Es así como se están desarrollando las fiestas patronales del Cacerío El Polvo del municipio de Pasaquín en el departamento de La Unión. Actividades para niños, cabalgatas, torneos de fútbol. Bueno, el inicio de la fiesta, iniciaron el 16 de noviembre, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho, antes lo hacíamos con el desfile de correo, pero hoy solamente lo hicimos con la reventación de piñata para los niños, una tarde muy bonita, alegre. Y el 17 del mes de noviembre también hicimos lo que es la cabalgata, ¿verdad? Con los mejores caballos de acá de la zona. Y todo fue bien exitoso. Y para el 19 estuvo la cuadrangular o torneo de los niños, el 17 de los niños. El 18 fue un partido o torneo de la... 19 de torneo de fútbol de la... de la femenino. 20 también, ¿verdad? Estuvo un torneo. Y hoy, día 21, se está llevando lo que es el torneo de fútbol, ¿verdad? Mayor. Y en el campo de la feria, las personas también pueden disfrutar del buen ambiente de la música disco. Las ruedas, las artesanillas. Y sobre todo, una diversidad de comidas típicas. Las fiestas patronales son organizadas por los miembros de la Desco del Polvo. Ellos son los encargados de la planificación de cada una de las actividades a realizar durante el año. Sí, fíjense que esta Desco la acabamos de renovar. Le doy gracias a cada uno de los miembros que nos han apoyado, ¿verdad? Yo como presidente. Y sí, hemos estado trabajando, ¿verdad? A pesar de los inconvenientes de esta pandemia, hemos llevado a cabo varias actividades. Y también hay personas, ¿verdad?, de buen corazón, del extranjero, que nos han ayudado para llevar a cabo lo que son estas actividades. Pero también motivarlos, ¿verdad?, para que no dejen caer lo que son estas fiestas patronales en esta comunidad, que siempre se han desarrollado de una manera grandiosa. Hemos querido llevarlo de la misma manera, pero lo vamos a hacer un poco más suave, ¿verdad?, por lo mismo de la pandemia. La precaución, pero ahí vamos, ¿verdad?, y motivándoles para que tanto ustedes como los cantones aledaños nos sigan apoyando, ¿verdad?, con lo que son estas fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Reina de la Paz. Para este año, rondará el monto de los 7 mil dólares, que serán invertidos en cada una de las actividades de las fiestas patronales. El día lunes 22, finalizando el martes 23 de noviembre, con un carnaval y muchas actividades. Que se estarán llevando a cabo durante el día y la noche. La invitación es para todas las personas para que no se pierdan los últimos días de fiesta. Con edición de Miguel Parada, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.